Tuleika, ahora tenemos que cambiar de tema porque hay que hablar de mujeres imparables. Me encanta y en este mes es más todavía. Claro que sí. Te voy a hablar de esta colombiana que trabajó 10 años en la televisión y decidió romper con todos los estereotipos cuando se transformó en CEO o jefa de su propia empresa de desechos hasta maneja su propio camión. Quiero que conozcan de primera mano a Carolina McAllister. Soy Carolina McAllister y esta es mi historia. Soy la líder de una compañía que se dedica a la recolección de escombros de construcción. Quería yo tener algo de lo que yo me enamorara y a la vez ayudara a cambiar la mente de muchas personas. Yo trabajé en la televisión más o menos 10 años. Una de las cosas que me conflictuaba mucho era estar haciendo parte de una lista de prototipos. Tenemos actualmente un negocio de construcción familiar. Dijimos, ¿por qué no montar una compañía hermana que se dedicara a la recolección de escombros? Pero ahí es a donde me viene la idea de decir, bueno, pero no quiero un negocio convencional, quiero un negocio que tenga innovación. Y de ahí viene la idea de hacerlo con mujeres, pero también con el propósito de sacar a una mujer que la habías visto en televisión, que la habías visto en el mundo de deportes y el entretenimiento, verla en una industria totalmente diferente donde como que no la enfocas y ahí es donde tu mente tiene que cambiar. Para muchos no es fácil que una mujer los esté liderando. Entonces yo siempre trato de enseñarles que entiendan por convicción que trabajamos en equipo. No es feminismo, es empoderamiento femenino. Fuera de eso, cuando tú estás dentro de un estereotipo, cuando te estás metiendo en una industria desconocida para ti y fuera de eso la gente no colocó a una mujer dentro de esa industria, entonces te tienes que ganar el respeto. Ya yo me he ganado el respeto de ellos. ¿Por qué? Porque si me levanto con ellos como me tenga que levantar las vidas que me tenga que levantar, porque aprendí a manejar el camión por esa misma razón. Fue aprender pesos, toneladas, basureros, empleados, materiales. Yo no quería por dedicarme a eso perder mi aspecto, ni arreglarme, ni que mi equipo y mis mujeres se vieran lindas y se sintieran lindas. Entonces no es que solamente yo sea una mujer maravilla. Yo admiro mucho a las mujeres, por eso creo tanto en ellas, porque creo en mí. Y por eso todo el tiempo estoy impulsando a que seamos mejores. Qué bonito ver mujeres así, luego de tener una carrera tan bonita en televisión, dedicarse a esto, una decisión sumamente difícil, lo logró. Así es, enhorabuena para ella, también está creando oportunidades de trabajo para muchísimas personas, incluyendo a las mujeres también, y que pueda pensar ella out of the box. Eso también es muy admirable. Gracias.